¡Hola, aliens! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es un capítulo más de Retos en Rocket League. Se está convirtiendo en un tópico de que los retos que nos sugerís a través de los comentarios sean extremadamente difíciles. Este episodio castiga el fallo, el fracaso. Ignacio Zugasti nos propone, te reto a ganar un partido en el cual cada gol que te metan tienes que dejar que te marquen otro. O sea que si fallo estoy perdido. Vale, de acuerdo, lo acepto. Y lo haremos en uno contra uno. Por tanto, definimos el reto de hoy como ganar un partido donde los goles del rival valen el doble. ¿Preparados? ¡A por él, compañero! Sin nombre, madre mía, censurado. Este no quiere salir en YouTube. Bueno, vamos a... ¡Pau! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a por él. Chicos, el reto es bien complicado porque en uno contra uno a la mínimo que la lías, te cae un gol. Entonces, como los goles valen doble en contra... Eso no entra, ¿no? ¿No? ¿No entra? ¡No! Bueno, pues antes lo explico. Antes pasa, los goles valen doble. Eso quiere decir que este gol que nos acaban de marcar nos tenemos que dejar otro. ¡Ay, Dios! Empezamos mal, ¿eh? No nos puede ganar un tío que lleva una paloma en la cabeza. Por favor, tenemos un orgullo. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, esto es un open. Vamos, se lo hacemos. ¡Pau! Ahí está, la esquinita. ¡No la pares! ¡Ay, Dios! No, 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 no. No, sin nombre. No me la líes sin nombre. ¡Por Dios, sin nombre! ¡Que tengo que grabar un vídeo sin nombre! Llevo tres horas grabando esto. Hay que dejarle que marque. Así son las normas. No me vas a ganar, ¿eh? Oye, mírame, ¿eh? ¿Cómo que gracias? De nada. ¿Por qué? Porque vas a asistir a la remontada más épica que se ha visto aquí. En este canal. ¡Vamos! Esta sí. ¡Ahí está! ¡Ahí comienza! Hay tiempo de sobra. ¡Por Dios! Pues el saque de antes me ha salido perfecto. ¡Uff! Un palomo me va a ganar este reto. No me lo puedo creer. Marca, hijo, marca. Marca. ¡1-6! No he visto reto más difícil aquí. Existe televisión aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo confío, ¿eh? Yo confío. Se puede. Mira, como remonta este 1-6. Quiero una palmera, por favor, en Elche, al lado de las oficinas con mi nombre, ¿eh? Quiero una palmera que se llame Rostri allí en Elche. ¡Uff! Cuánta adrenalina. Palomo, eres mío, ¿eh? ¡Eres mío! ¡Eres mío, chico! ¡Eres mío! Bueno, bueno, bueno que se viene. Bueno que esto es nuestro. Vamos. Estoy muy nervioso. Mandad apoyo, por favor. Chat. Desde los comentarios. Hay que traccionar bien esto. Ahí está. De manual. De manual. Carlos Sainz haciendo derrape somos. Carlos Sainz Sr. A ver, los saques son muy importantes. Cuidado. No, 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 no. Hay que pegarle esta. No la pueden marcar. No me pegues, no me pegues, no me pegues, tío. ¿Cómo suena el coche? Me pone nerviosísimo. Vamos. Se la ha comido. Ahora sí. Ahora sí. ¡El empate! ¡Empate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empate! Se puede. Se puede. Es súper posible. Es súper posible. Tranquilidad, ¿eh? No los puedo marcar. Muy tranquilos todos, por favor, ¿eh? ¿Por qué estáis tan nerviosos? Relajados, relajaos. No será por qué estoy yo. Uy, 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 que se ha comido. Se ha comido el fake. Se ha comido el fake. ¡Palomo! 7-6. Este reto es nuestro. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué reto más fácil? Un poquito de turbo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Pero qué reto más fácil. Pero vamos a ver. Vamos a ver, aliens. Por favor, esforzaos un poco más. Escribidme retos que sean difíciles de verdad. No este. Esto no era nada. No era nada. Por favor, esforzaos más. Me estáis decepcionando porque este reto era extremadamente sencillo. Ganador por pelalti. Bueno, ganador con honores. Existence gana este reto. Queda superadísimo lo dicho. Escribidnos en los comentarios retos. Pero de verdad, cosas difíciles de cumplir. Muchas gracias por estar un día más aquí en Existence. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¿Qué pasa, alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido. Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord. Que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugará solo. Zoleo. ¡Hasta luego!